Buenos días, buenos días mi gente, como están todos, espero que todos se encuentren bien, para nosotros es un placer poder llevarles un video más y de que manera, aquí vengo a presentarles el King, gallo hermoso totalmente, un gallo sin desperdicio mi gente, miren que bestia de gallo, miren que hermosura el King es hijo de la 75-14 de Martín Peralta, de este gallo, han competido tres hijos, los cuales los tres han salido victoriosos, gracias al señor, este gallo no se ha puesto mucho, ahora se va a poner, porque los hijos pasaron excelente mi gente unos hijos salen bien hechos, fuertes, elegantes y con una pluma de giro muy diferente, miren que giro hermoso este gallo este es un giro hermoso, hermoso, el papá de este gallo es el gallo giro del ingeniero Ramírez, que es hijo del giro joven de Jaime Dolby, ese gallo, ese hermano, del mencionado gallo, el giro de Germán que mencionan mucho Jaime, Moreno y Rígan, mencionan mucho un giro, ese es el giro el giro de Germán, le dicen al hermano de este gallo un gallo totalmente bien hecho, un gallo con mucho coraje y los hijos salen muy pero muy buenos, gracias papá Dios hoy podemos hacerlo esa belleza ahí lo pongo a hacerlo, es un giro, cola blanca, como él dice, tiene la cola mayormente blanca gallo totalmente hermoso, yo le puse la 313 a él, la 313 hija de la fea con dinamita y el resultado que obtuvimos mi gente, fue fuera de serie el resultado fue fuera de serie cualquier persona que quiera ver un hijo competir, que me escriba para mandársela al 809-608-8150 y verán que es lo que da este gallo una velocidad tremenda tremenda, tremenda, que vean este ejemplar miren que belleza ahora se le van a poner alrededor de 10 o 15 gallinas para que sus hijos sigan mostrando como se pone él, sabe que lo están grabando se pone contento así que nada mi gente ya ustedes saben se me cuidan todos siempre es un placer llevarle un video más ¡Si! ¡Ay! ¡No! Miren